A pesar de los debates, todo parecía bien encaminado tanto en el trabajo de prestación patriótica de San Martín como en el ámbito político. Sin embargo, no pasaba lo mismo con el tema militar. El ejército realista liderado por la Serna desde el Cusco seguía superando ampliamente en número al ejército patriota de San Martín. San Martín estaba convencido de que necesitaría la vida de la corriente libertadora del norte, liderada por Bolívar, quien ya había logrado la independencia de la Gran Colombia. San Martín se reunió con Bolívar en la conferencia de Guayaquil y le pidió ayuda militar para continuar con la guerra de independencia. San Martín estaba dispuesto a combatir bajo el manto de Bolívar, pero Bolívar rechazó la oferta y solo le entregó 800 hombres y el apoyo militar de su general, Antonio José de Sucre. Al retornar a Lima, San Martín, obviamente molesto y disconforme con la respuesta de Bolívar, se da con la ingrata sorpresa de que los defensores de la idea del Perú republicano habían expulsado a su ministro montagudo del país.